Candy, ¿qué opinas de que me mete y mata a tu equipo? Perfecto Es que hay uno aquí pegado, ¿no? Si matamos a ese, nos plantamos en semimuro, ¿eh? Espera hasta que abra, ¿no? Mate a uno ahí en librería Candy, droneo, droneo, Candy Plaseo, plaseo, plaseo Plaseo Aquí, 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 aquí Otra, otra Plaseo Estoy abriendo, ¿eh? Madre mía, Sura Music Otra, otra, otra Hay uno a la derecha del semimuro, ¿vale? Se me puede curar Ash Bueno, está Qué buena, Candy Qué buena equipo Madre mía, estoy como centrado, ¿eh, Jordel? No sé cómo la hice Me han dicho que me calle ¿Qué haces bien? Date callado, Candy ¿Qué es lo que hay que pusear? Seguimos a las montañas Esto, roja Esta zona Todo lo de arte ¿Pero por abajo o por arriba? Por abajo, por abajo Nosotros por abajo, limpiamos Oye, ¿me puedes abrir? Tienen un escudito por ahí, sí ¿Abre qué? Abre Ah, y luego hacemos las miras estas que son muy divertidas aquí Gracias A ver, yo miro arriba, ¿vale? Hay una Rooney y una Frost, ¿vale? O sea, una Venus Alibi 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 Arte Está limpio Y performance Pon una Nomad aquí abajo, porfa Biombo Por ahí, no sé, en algún sitio Aquí, aquí, aquí Biombo Arte lo tienes tú, ¿no? ¡Hostia! Un E Vale, cuidado del escudo Plasea Plasea, plasea, si puede tener No me hay menos común ¡Hostia! Lo tienes que ver Métele otra, métele otra Es hora Tengo que vigiles Que no vuelva ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien se ha muerto Sí, que no vuelva Estoy contigo, eh Te doy apoyo, si no Vamos a abrir, vamos a abrir Vale Espera Vamos a matar antes Cuidado el agujero este Oh, no Sorry, sorry Ah, roja Joder, cago bien A ver, un segundo Había otro más Pero mira, el fuego amigo activado No se lo quita a nadie ¿A brichear? A brichear Sí Dime ¿Dónde andas? Oh, hay que hit Voy a ver si veo dónde está la garra Tenemos pames, así que Sí, pero vamos a ver No, no, no tenemos No tengo pames Yo sí, yo sí, soy buenísimo No creéis que era una puta mierda, la verdad No, supuestamente Puta, puta, puta ¿Puedes caír? ¿Me lo podéis decir algo? Pues espera, es que está Wamai mirando Ahí a Zami, aquí también Espérate, que no puedo Voy yo, voy yo, voy yo Míremelo bien mal, miroco A ver Sí Ah, que está caído Está Al chivo caído Vaya run out de mierda Increíble Se ha desmayado el Pues está abajo Da igual Si no tenéis Si no tenéis bridge, ya da igual Ahí está, perfecto ¿Tenéis al bridge? No, no Estoy flipando El run out de mierda que hacen y les sale O sea, hacen run out que no va de ningún lado Y resulta que me pide Déjame, déjame Allo Nice, me pone Está picao Está aquí en la derecha Aquí en la derecha ha pegado Se abre Voy a librería a limpiar, vale Voy a Rainbow Six Ha comprado el rooster de Rogue Eh, librería limpio Yo no sé qué vamos a hacer Me va a entrar por aquí Eh, ¿tenéis algo para romper? Escucha Es que tenemos que haber atacado en el otro lado Porque si eso podemos abrir aquí Porque no plantáis en... ¿Dónde? En... Bueno, nada Podéis de hacer algún drone aquí Porque hay una persona aquí, bro Qué sentido tiene Detrás del escudo dos personas, vale Vale, menos el drone atrás Hay que girarlo un poco Te posea por... Es en Freezer Te posea, posea Cuidado, se activa Cuidado las dos Eh, te posea, te posea Nada, aleras Adiós No, dejadme 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 Adiós No ¿Dónde está ese drone? Que hunde el pecho ¡Ven aquí! Rota ¿Aquí? ¿Dónde está? ¡Tiene que aire, Luke! Que da... ¡Los rota, los rota, los rota, Enrique! ¡Todo bien, Dios! ¡Todo bien, Dios! ¡Lo reyendo! ¡Para jaté, Enrique! No te estraese pero por esta gente ¡Nos, que me pongo nerviosísima! Está exata, ¿o? Vale Me queda un punto, vale ...Romean... ¡No! ¡Ah, sólo haya un Rommar! ¡Ah, no, estaba el Killafare, olvidé esto! Creo que... Está todo el mundo Rommando abajo de verde que viene esto donde da exactamente me vio a mi vale no me ha visto el agujero seguro le di le he ido me han puesto un anomate en piano yo estoy pero no veo nada porque no hay ninguna cámara no hay dos en b otro en la puerta otro más dentro tengo c4 la mata grande mi padre por atrás van otros puta basura el sonido uno en ping miwe el ping 5 vale en la puerta va a entrar aguanta lo que puedas yo estoy mirando la cámara de de valquilla de verde le subo por verdes o eehh a lo mejor van a pensar que subes porque no tienes mas c4 pero puedes jugar vertical igual si te va a dar al pasillo te aviso vale esta en puerta miwe le esta entrando agachado va a coger el defu tu puta polla nene está dentro detrás de mesa escopeta en manos ping 5 mas o menos te lo veo te lo veo yo avisa si va a puerta esta exactamente ahi bro esta delante de ti si mi hermano con paciente te puede subir miwe vale miwe esta dentro ya si podeis pinear en rojo una vez loco no deja no deja pinear avanza te va de frente te va de frente smoke calmate calmate no te guardo el rojo esta detras de la mesa pega refuerzo detras de smoke detras 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 al lado de la puerta bro si pinear en rojo una vez loco si puede no deja no deja si esta esta en la en la pared aguanta aguanta tranquilo 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 no tiene defu mewe que dices tio puta suerte macho uno de vida mi hermano a un puto punto de vida hermano virgen santisimo joder vaya hostia aqui en el por el ping 5 no la ventana en la mesa es si aqui en biombo hay un biombo os poseean muchos puntos si por brecha uno ventana de la brecha y otro en la brecha en si he quemado la ivana ademo 3 roamer eh cuidado con eso ya 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 estoy yendo al punto le danas ha vuelto a salir para afuera lo tengo yo eh silo bueno te ha entrado guamae no me pillan si estan entrando lo tengo por atras me viene lo tengo por atras me viene lo tengo por atras me viene eh ni idea tengo uno arriba yo arriba si aquí pinga pin 1 levantado levantado pin 1 va hacia ti es que me había escuchado yo creo se lo he imaginado que da el vuelta pero lo sabes todo hermano si que se quedo jolteando esa puta esquina es el que antes me ha hecho el run out y se que he dicho que no tiene ni un puto sentido hacer ese run out que el nuevo video que subió vegeta de r6 tras 5 años no si no lo tienes te lo paso por su suro si quieres un abrazo y esta partida ganará o eres frances xdd no se que tengo que ganar no se que tengo que ganar cuidado amarillas monti en verdes en verdes no amarillas avisa si entra vale bro me entro al lado del que esta arriba loco tengo no hay nadie no otro en punto otro en punto rotación mas menos izquierda muerto muerto monti esta dentro en verdes vamos venga vamos vamos a ganar no soy francés no soy francés cojones igual no vas a abrir ah coño voy muerto uno en punto no se quien era alguien me puede mirar donde esta no alguien puede mirar donde esta si pero es que no se creo que esta arriba pero voy a intentar espera espera no me romperon el drone nada pues jugatela he roto la electro garra pero que co se ha vuelto a buggear no se puede entrar no se puede entrar estoy contigo claro en pin 3 esta lesion subido en una mesa detras de bomba de en pin 5 en pin 3 tambien esta la libi detras de la mesa se me ha roto hostia bueno pues ok no hay nadie en esta bomba se puede entrar a plantar detras del escudito hay en el pin hay uno detras del escudo ahora eh aquí aquí vamos 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 a matarla a matarla buenisima jajaja en pin 2 me la pega tío los muertos mi padre mitad de vida loca evi donde mi hermano te digo es que abre como el culo joder la puta loca que pesa no no puedo abrir y abre como el culo no le quedan mas llamadas eh iba a mitad de vida la loca evi le echo en ventana ah y tiene mis drones loca evi tiene camaras voy a sacarlos para afuera recuerda si no ganas eres francés a h y lo dejo todo te dejo mis ultimos bits por aquí porque me voy en nada una fuente puede ser si en fuente eh os aquí eh es lech delante eh coño rotación es lecho por ahí muerta 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 no voy a ser francés tío me pago yo también otro tirito vale hay una brecha no me mata desde ahora en el pc el de fuente el de fuente hay uno dentro pin uno pin uno no se diga un señor loco calma 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 creo que por detras y la loca es el de pin uno bro el otro esta afuera derecha jordel derecha verde 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 esta ahi dentro jordel ahi izquierda ahi izquierda ahi izquierda estamos defendiendo tío pues cierto sigue derecha pues cierto sigue derecha eh muerta os queda el del bridge si no me equivoco bridge recargo ahi mato al ultimo espera si bridge entro entro gg señores eh rotación de A joder he dejado de mirar y justo pasa tío que buena cojones diamante por fin de las que ya no quedan de las que ya no quedan vamonos hay incluso gartes y performance que buena muchacho eh vaya pedazo de partidadores entonces en joven me ha hecho dudar eh un perro buen equipo esta bonita si 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 a ver un solo de mantra a ver 33 puntos hermano cuéntate ya 33 puntos ruñoso hermano terug de la quiere pero dan de la 1 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 ¡Suscríbete!